Tengo la cuerda atada al arnés correctamente, mi compañero ya ha metido la cuerda en el grigri, que es lo que hemos elegido para asegurar, y ahora ya me dispongo a realizar la escalada. Lo que voy a hacer a continuación es realizar una escalada corta aquí en un rocódromo, pero que la mecánica es exactamente la misma que usaríamos en una escuela de escalada de roca natural, y luego lo que voy a hacer es bajar de la misma manera que bajamos también en las escuelas de roca natural, porque en todas las vías de escalada, arriba, en escalada deportiva, tenemos un descuelgue por el que pasamos la cuerda, el compañero tensa la cuerda, nos sujeta y nos va bajando poco a poco. Esa la bajada cuando recuperamos las cintas que hemos usado en cada una de las instalaciones de las chapas que tenemos puestas en la pared, y que obviamente tenemos que recuperar porque cuestan mucho dinero. Entonces, pues vamos a escalar. ¡Gracias!